Queridos compatriotas, muy buenas noches. Pocas veces en la historia de nuestra nación hemos debido enfrentar adversidades tan severas y desafíos tan exigentes como los que enfrentamos hoy día en la sociedad chilena. Quiero partir por solidarizar profundamente con todas las familias que han perdido un ser querido y decirles que nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ustedes. Quiero también asegurar a todos aquellos que están sufriendo privaciones, dolores, angustias y temores que hacemos nuestros esos sentimientos y que trabajamos sin descanso todos los días para poder llevar a sus hogares comprensión, ayuda y alivio. También quiero agradecer sentidamente y profundamente a quienes desde el primer día han estado en la primera línea del combate a esta pandemia. A los trabajadores de la salud, a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, a los trabajadores de servicios básicos y a ese verdadero ejército de invisibles manos que trabajan diariamente corriendo grandes riesgos para que todas las familias chilenas puedan tener una mejor vida en estos tiempos de pandemia. Hoy estamos enfrentando la pandemia sanitaria del coronavirus, la más grave de los últimos 100 años y que ya ha contagiado a más de 8 millones de personas y ha cobrado la vida de más de 430.000 seres humanos a lo largo y ancho del mundo entero. También estamos enfrentando la pandemia social que significa la peor recesión económica mundial en muchas décadas y que ha implicado profundas pérdidas y grandes retrocesos en todas las economías del mundo. Ambas pandemias, la sanitaria y la social, están golpeando duramente a la sociedad chilena y están significando grandes sufrimientos para millones y millones de nuestras familias. Y es en tiempos de adversidad cuando se mide la verdadera fortaleza y el verdadero temple de un pueblo. Y es en tiempos de carencias cuando el Estado tiene que desplegar todo su potencial de comprensión, acogimiento, protección y ayuda para las familias que lo necesitan. Por estas razones, en los últimos cuatro meses, con el esfuerzo y aporte de todos los chilenos, hemos logrado construir una red de protección sanitaria y una red de protección social. La red de protección sanitaria ha buscado fortalecer y significativamente la capacidad de nuestro sistema de salud, tanto público como privado, de atender las necesidades que las circunstancias nos ponen por delante. Esto ha significado aumentar y capacitar el número de los trabajadores de la salud, aumentar el número de camas de tratamiento intensivo, el número de ventiladores mecánicos, de equipos de oxígeno-terapia y muchos otros dispositivos de ventilación asistida. De hecho, hoy llegaron a Chile 300 equipos nuevos de oxígeno-terapia y más de 100 ventiladores mecánicos, que sin duda van a fortalecer la capacidad de nuestro sistema de salud de seguir prestando la atención médica que los enfermos necesitan. También llegó el momento de redoblar nuestros esfuerzos para poder ampliar la capacidad de testeos, test PCR, de trazabilidad y de aislamiento de las personas que están contagiadas, para poder identificarlas tempranamente y así poder darles el tratamiento médico que necesitan y poder aislar a sus contactos estrechos para evitar la difusión de esta enfermedad. Para eso estamos robusteciendo el rol y los recursos de la atención primaria de salud y también nuestra capacidad de colaborar en el aislamiento de aquellas personas que no puedan hacerlo en sus propios hogares, a través de la creación de una verdadera red nacional de residencias sanitarias. También, y con el esfuerzo y aporte de todos, hemos construido una red de protección social que incluye el ingreso mínimo garantizado, el bono COVID-19, la ley de protección del trabajo, el proyecto de protección de los ingresos de trabajadores honorarios, la distribución de 2,5 millones de canastas de alimentos y el ingreso familiar de emergencia. Esta red hoy día protege y ayuda a más de 10 millones de compatriotas. Todo lo anterior es lo que puede y debe hacer el Estado. Sin embargo, dada la fuerza y la extensión con que el coronavirus nos está golpeando, sabemos que todo lo anterior no es suficiente. Por eso, tenemos y estamos ampliando la red de protección sanitaria y la red de protección social con un solo propósito, cuidar mejor y proteger a más chilenos de los efectos de estas pandemias. Queridos compatriotas, hoy quiero valorar y agradecer muy sinceramente a todos quienes acudieron con buena voluntad y con un espíritu constructivo al llamado que hicimos hace dos semanas para construir un acuerdo. Un acuerdo para proteger los ingresos de las familias chilenas y para recuperar los empleos de los trabajadores y la actividad de nuestra economía. Todo esto dentro de un marco de uso eficaz y responsable de los recursos públicos que pertenecen a todos los chilenos. Este acuerdo es para la gente, pero también reivindica el valor de la buena política, que es aquella que en base al diálogo y la colaboración logra buenos resultados para proteger mejor y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. En este acuerdo tan esperado, tan urgente, tan necesario, concurrieron las voluntades y los corazones de muchas personas y de muchas organizaciones que hicieron grandes aportes y contribuciones, como los parlamentarios y los partidos políticos, de gobierno y de oposición, como destacados expertos y economistas que hicieron un gran aporte, como organizaciones de la sociedad civil y del mundo social, los municipios, universidades, sindicatos, gremios, colegios profesionales, muchos de ellos a través de la Mesa Social COVID, también entregaron sus aportes. Este valioso acuerdo crea un fondo extraordinario por encima del presupuesto normal de 12.000 millones de dólares, que van a permitir financiar durante los próximos dos años todas las medidas necesarias para enfrentar estas pandemias y para proteger su salud y proteger sus empleos y sus ingresos. Estas medidas incluyen, primero, pensando en las familias, la ampliación y fortalecimiento del ingreso familiar de emergencia, que es un programa que complementa los ingresos de todas las familias que lo necesitan. Por ejemplo, una familia de cuatro personas, este ingreso familiar de emergencia va a complementar sus ingresos propios en hasta 100.000 pesos por cada uno de sus integrantes, lo cual significa que va a complementar los ingresos del grupo familiar hasta en 400.000 pesos mensuales. Pensando en los vecinos y las comunidades, este acuerdo asigna fondos adicionales por 120 millones de dólares para los municipios y por 20 millones de dólares para organizaciones de la sociedad civil para que puedan ayudar a sus vecinos y a sus beneficiarios, por supuesto, los más afectados, los más necesitados. Pensando en los trabajadores de la salud y en las personas que están enfermas, el acuerdo establece un fondo adicional de 400.000 millones de pesos para poder financiar los gastos adicionales en salud que el combate a esta pandemia hace indispensable. Pensando en los jefes y jefas de hogar, el acuerdo fortalece la protección del empleo e incrementa la cobertura y mejora los beneficios de los seguros de cesantía. Y también permite apoyar a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario y crear un fondo de reconversión y capacitación para que los trabajadores que lo requieran puedan hacerlo y sin duda los más afectados por esta crisis. Y pensando y con especial cariño en los niños. El acuerdo incluye proteger los ingresos de las madres y padres trabajadores formales que tengan niños, hijos o hijas en edad preescolar. Esos padres podrán acogerse a la Ley de Protección del Empleo y cuidar así a sus niños como ellos lo merecen. Chilenas y chilenos, cuando empecemos a salir de esta pandemia, del coronavirus, nos vamos a encontrar con una economía muy golpeada, con altos niveles de desempleo, con fuertes caídas en los ingresos, con una inversión deprimida. En consecuencia, el acuerdo también contiene un esfuerzo robusto y necesario de recuperación del empleo, del emprendimiento, de la inversión y de la actividad de nuestra economía. Este plan de recuperación incluye un potente programa de inversión pública que va a tener un especial cuidado y preocupación por el medio ambiente y la naturaleza y que va a tener un fuerte énfasis en la construcción de viviendas, en inversión en agua potable, obras de regadío, plantas desalinizadoras, embalses, conectividad y logística digital, energías limpias y renovables y también un énfasis en la infraestructura crítica que el país requiere. El plan también incluye incentivos al empleo, incrementando temporalmente la cobertura de los subsidios a la contratación de jóvenes y mujeres, que hoy día alcanzan al 40% más vulnerables hasta el 60% más vulnerables y creando un subsidio a la contratación de todos los trabajadores desempleados o con suspensión laboral para facilitar su reincorporación al mundo del trabajo. El plan también incluye financiamiento para las pymes que mejora los beneficios del crédito Fogape COVID y también fortalece el rol y el financiamiento de Cercotec, Fogaín, Fosis, INDAP, Corfo y Banco del Estado. Este plan que hemos acordado incluye también incentivos tributarios temporales para las empresas a través de la reducción a la mitad del impuesto de primera categoría para las pequeñas, micro y medianas empresas y la extensión por tres meses adicionales de la suspensión del pago del PPM y también la ampliación del plazo para la depreciación instantánea del 100% de las inversiones que se realicen durante este período. El plan también incorpora agilizar los proyectos de inversión y acelerar los proyectos de concesiones y, por supuesto, una preocupación muy especial por facilitar el acceso al crédito, que es el capital de trabajo de la micro, pequeña y mediana empresa, incluyendo garantía estatal parcial y sin costo para las empresas de menor tamaño y garantía estatal pagada y con protección adecuada de los recursos públicos para empresas de mayor tamaño o empresas estratégicas. El plan también incorpora adecuaciones de las normas laborales para poder dar pleno cumplimiento a los protocolos de salud que protegen la salud de los trabajadores. Este acuerdo de emergencia para la protección social y la recuperación del empleo que pondremos en marcha a partir de mañana mismo porque lo necesitamos ahora con urgencia requiere altos niveles de flexibilidad porque tiene que adecuarse a la evolución de las pandemias pero también requiere altos niveles de transparencia y de fiscalización para asegurar el buen uso de los recursos públicos que nos pertenecen a todos los chilenos. Queridos compatriotas, quiero terminar estas palabras compartiendo con ustedes una reflexión. Chile y los chilenos nos hemos forjado en la adversidad. Somos hijos del rigor. En nuestra historia hemos recibido muchos golpes y enfrentado grandes desafíos. Pero siempre, siempre hemos sabido ponernos de pie, retomar el camino y volver a caminar. Nadie sabe con certeza cuánto será la intensidad o la duración de estas pandemias. Pero todos sabemos que el mejor camino para enfrentarlas es con unidad, con colaboración, con generosidad, con grandeza. Por eso estoy seguro que una vez más, como siempre lo hemos hecho, vamos a superar estos desafíos y vamos a salir fortalecidos de esta adversidad. Es en estos tiempos, en estos momentos de adversidad, cuando quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a tener fe que con el apoyo y la unidad de todos, con la luz de la esperanza y con la ayuda de Dios, podremos continuar con nuestros sueños, realizar nuestros proyectos, volver a reunirnos con nuestros seres queridos y recuperar nuestras libertades y nuestras vidas. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos, buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias.